Hola amigos de CDRAS, queremos en este caso hablaros sobre un importante tema sobre los talleres y concesionarios de automóviles, sobre sus pólizas, las pólizas de seguros que tienen actualmente asegurando su patrimonio. Las pólizas que hay en el mercado no son pólizas específicas para esa determinada actividad, son pólizas que valen para desde una metalúrgica hasta una panadería, hasta un frigorífico. La póliza que tiene CETRA, en este caso aquí ATRA, pero es a través de CETRA, lo que tiene es una póliza específica para esa actividad, esa es la gran diferencia. Entonces hay unos hechos reales, reales, que han sucedido y que están sucediendo al día de hoy, pero este es muy reciente, pues de un taller, un servicio oficial en la provincia de Pontevedra, en el cual, pues maniobrando un vehículo que tenía de un cliente, dando marcha atrás, pues supuestamente atropelló, le hizo daño a una persona que estaba, a otro cliente allí, el seguro de la compañía le pagó los daños a esa persona que supuestamente se le hizo daño, y ahora el dueño de ese taller, pues tiene una preocupación inmensa, porque el propio seguro del vehículo le está haciendo la reclamación a ese taller. Cuando alguien le va a ofrecer una póliza a un taller, el del taller le dice que si tiene o no cubierta la responsabilidad civil de probadores. Entonces, efectivamente, le tiene cubierto la responsabilidad civil de probadores, y le tiene cubierto lo que es los daños al propio vehículo. Es decir, yo salgo a la calle a probar un vehículo, porque le cambié, yo qué sé, las pastillas de freno, para que asienten las pastillas y tal, y bum, va, y me llevo otro coche por el medio, o atropello a una persona. Vale, el seguro de mi vehículo, es decir, el daño a ese propio vehículo, que yo estoy probando, es decir, que el del taller está probando, estaría amparado por esa póliza de responsabilidad civil de probadores. ¿Vale? Pero, ¿qué sucede después cuando el seguro obligatorio del vehículo abona el importe de los daños ocasionados a ese tercero? Sea a una persona, o sea un objeto, o una cosa, es igual, o otro coche, no importa. ¿Qué está sucediendo? Pues que, en este caso, las pólizas que hay en estos momentos, el 99% de ellas, y eso se demuestra, eso es leerlo nada más, preocuparse de leerlo. En todas las pólizas dice igual, esta garantía, es decir, en la responsabilidad civil de probadores, dice, esta garantía entrará en exceso del seguro de suscripción obligatoria y o voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues eso, en exceso, en exceso quiere decir que para daños personales es hasta 70 millones de euros y para daños materiales hasta 15 millones de euros. Esa es la franquicia que tiene esa póliza que te dice que entraría en cobertura en exceso del seguro de suscripción obligatoria. Les ruego a todos ellos que vean sus pólizas, concesionarios, talleres, talleres de automoción, de camiones, que vean en sus pólizas, en la RC de probadores, lo que dicen las pólizas. El 99% de ellas, a excepción de la póliza que tiene Cetra, todas las demás dicen lo mismo. Después hay otra garantía que es la de los trabajos o post-trabajos. Dentro de la de post-trabajos, a ver, hay un problema grande también a nivel del mercado que no te cubre lo que es para cambiar una pieza. Es decir, yo si cambio ahora un pistón y le voy a meter los aros y con esos aros mal puestos le hago un daño a las camisas o al bloque, todo eso no me da cobertura. Pero bueno, eso al fin y al cabo pueden ser 5.000, 8.000 euros de reponer esos daños que yo he trabajado mal. La póliza que tiene Cetra, en este caso, no solamente cubre los daños a esos colindantes y a lo que estoy manipulando, es que le da cobertura a la propia pieza que yo estoy poniendo. Es más, la póliza de Cetra también detiene que en caso de carencia del seguro obligatorio y siempre y cuando sea un hecho desconocido por parte del tomador asegurado también entraría en funcionamiento esa póliza, que eso es la repanocha. La diferencia que hay de precio de unas a otras, más o menos a nivel de Cetra puede tener una diferencia, un incremento como mucho, mucho entre un 10, un 5, un 10%, un 12% lo máximo, no hay más.